No me imaginaba que estuvieras aquí. No, no, no te preocupes, si yo me... No, 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 si quería verte. O sea, quiero decir que te estaba buscando. ¿A mí? A mí, ¿pa' qué? Si quiero decir que entre tú y yo ya está todo clara, no hay más que hablar. No, si no es por eso, Ignacio, es un tema mucho más grave. Igual no lo sabes, pero han detenido a Charo. ¿Cómo? Si lo que oyes, por el artículo que publicaron sobre ella. Bueno, el tema es que la situación se ha complicado mucho y necesito que tú me ayudes. ¿Chiro? Sí, que eres el único que lo puede hacer. ¿Usted lo ha leído, doña Mariola? Son poemas de amor. Sí, disfruté mucho leyéndolo, es uno de mis preferidos. No me quiero ni imaginar cómo se quedaría la tal M al ver que el libro estaba dedicado a ella, ¿eh? Madre mía, qué mujer más afortunada. Se nota que la quería mucho. Ay, don Julián, ¿me puede firmar el libro? Bueno, yo casi me lo sé de memoria de las veces que me he leído todos estos poemas. Hay que ver qué sentimientos más bonitos y más profundos. Os quiero pedir perdón. Nunca debí decidir por vosotros. Nunca. Lo siento muchísimo. De verdad. Pero ahora me gustaría que pudiéramos mirar hacia el futuro y dejarnos de tanta tensión, ¿no nos parece? Yo tampoco creo que sea buena idea a dónde era en el pasado. Tenemos que mirar hacia adelante y aprender a convivir con esta nueva situación lo mejor posible. ¿Tú qué dices? Yo quiero seguir viendo a mi padre. Claro que sí, lo vas a seguir viendo, nadie te lo va a impedir. La verdad es que me ha sorprendido, no pensaba que fueras a llegar tan lejos. Meter a Charo en la cárcel, enhorabuena. La mitad del mérito es tuyo por haberme dado esa agenda. Aunque tengo que reconocerlo, he hecho un buen trabajo, sobre todo persuadiendo al padre de la chica que se suicidó. No quería denunciar. ¿Te lo puedes creer? Tuve que ir personalmente a convencerlo. Siempre has tenido un gran poder de persuasión. Eso dice. ¡Hombre! ¡Qué alegría! ¡Ya estamos aquí! ¡Ay, Camila, qué guapa estás! ¡Pero ese cambio de pelo! ¡Ven aquí! ¡Déjame! ¡Ay, ven aquí! ¡Ven aquí con tu madre! ¡Ay, ay, qué guapa! ¡Qué ganas tenía de abrazar! Bueno, primero de todo, sentimos mucho que tu historia con tu amigo no haya salido tan bien como esperabas. Sí, la verdad es que ha sido una pena, ¿eh? No se acaba el mundo. Claro que no. Al final todo ha salido bien y he vuelto a casa. Marquesi. Sí, 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 claro, ¿de qué se trata? Perfecto, sí, sí, lo espero en mi casa. Hasta luego. ¿Para qué quiere verte? Pues no lo sé, pero parecía urgente. No lo sé, Marta. No termino de fierme de ese hombre.